Hola amigos, ¿cómo están? Les saludo a Sil Pérez de Saba, aquí estamos en Santa María Pábalo viendo la pavimentación artesanal, espero que les guste el video. Y les invitamos a que nos acompañen en este recorrido, en este pueblo de Santa María Pábalo, en la región de la Cañada Oaxaqueña. Esta y ahora la comida a los trabajadores, ven las bolsas que están ahí colgadas en el hombro, esa señora con un sombrero y la otra joven con su teconte o tenate, no sé cómo le dicen para acá. Y el otro que está al lado es el encargado Florentino, encargado de la pavimentación aquí, de supervisar toda la pavimentación. Están descargando también una gumineta que le vienen a bajar los cementos a todas las cuadrillas de trabajadores. Aquí están como cuatro cuadrillas, están por tramo, tramo cada cuadrilla está haciendo sus metros y cada, pues, es como una, así le pagan de acuerdo a lo que hagan, según lo que me estén atendidos, lo que me explicó el señor de arriba. Por eso ellos están trabajando así, entre más avanzan, más pueden ganar, lo que es por tramos. Pero todo está bajo el control. Así es. Aquí estamos viendo el tramo de la carretera, que al lado derecho todavía le falta, están trabajando. Será de izquierda y ya está terminado, nomás le falta el terminado de la orilla para que el agua de lluvia se deslice y caiga a un lugar bueno para que no se hagan cargo, este, los besos de barrancos. Ahí están subiendo las camionetas. La camioneta que creo que se va a dar la vuelta y va a... Estamos ahí. Vemos el equipo de trabajadores, los que vienen a surtirme. Surtimos. Y el mejor cemento que va a hacer es el cemento de atrás de azul. Toda la compañía de concreto, del cemento, del mejor cemento, tiene una compañía mexicana. A nivel mundial. Ahí viene el señor con la cartilla, trabajando. Ahí la lleva, ahí la lleva. Sí, son trabajadores. Ahí viene el otro con la cartilla. Las revolvedoras, revolvedoras que se usan aquí con gasolina. Gracias, nos vemos. Allá están recolectando las piedras que le ponen a la cartilla. Ahí sí, está un poco de trabajo peligroso si tú te metes hacia abajo porque te pueden... te pueden robar las piedras encima. Ahí se logran ver, ahí están, ahí están, ahí están la gente trabajando, robando las piedras. Todo es un equipo. Y aquí tenemos a La Cascada. Este lugar, hermanito, de este región, de este lugar. Regresamos. Regresamos. Sí, vamos al pueblo. Está bien, está bien. Se llama comer, que tenemos hambre. Hasta luego. Así se usan las carreteras, porque acá el tramo ya está casi terminado. El detalle aquí, el problema es que los cerros aquí, cuando el tiempo de lluvia se deslizan. A ver cómo se cayó esto. Parece falta más trabajado ahí. A ver qué forma le puede llevar el gobierno con las instrucciones para que la tercera quede bien. Así es, estamos en Santa María Pápalo. Y si tú estás en la Unión Americana y eres por estos rumbos, para que más o menos te den cuenta cómo está quedando ya la pavimentación artesanal. Está quedando bien. Aquí está otra cuadrilla de trabajadores. Están haciendo el terminado de las... Las cunetas. Las cunetas. Se pueden ver ahí el terminado. Están frescos. Aquí hay más cimentos. Tenemos más cimentos, cartilla, pala. Todo a mano. Todo a mano. Todo es a mano. ¿Cómo están? ¿Van a dejar de comida a los trabajadores? Sí. Está bien. Está bien, está bien. Bueno, para aclarar dudas, como estaban diciendo ahí en un video de una persona que no sabe ni cómo se trabaja aquí en Oaxaca, solamente queriéndole hablar y echarle tierra a la Cuarta Transformación, de que las personas aquí no lo usan usar máquinas. Claro que sí, usan máquinas grandes para rebanar el terreno, para asentar el terreno, pero sí la pavimentación ya al concreto se echa a mano. Ya se echa al concreto ya a mano. Eso sí es a mano. Es una forma de trabajar artesanal, elegida por nuestros antepasados que hacían grandes edificios, grandes ruedas. Sí, como vemos las ruinas de Teotihuacán. Montealbán, primo, Montealbán, Oaxaca. Sí, ahí en Oaxaca vemos esas ruinas. Y de ETLA, todo eso son de herencia de nuestros ancestros y trabajaban con el material que le daban, pero antes según no había mucha tecnología. Ahí está el pulgoso. Está gordito el pulgocín, aquí está otro. Este sí es pulgoso. Aquí vemos el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, Santa María Papa. Aquí vienen nuestras zonas. Ajá. Somos trabajadoras de grandes construcciones, que hemos construido ciudades que han quedado a la historia, pasando a la historia. Montealbán, Montealbán, Oaxaca. Las ruinas que quedan cerca de la ciudad de Oaxaca. Montealbán. Y de esos somos nosotros. Aquí ha quedado. Para envidia de esos prianistas. Y los bifis que... Y no son carreteras chafas, como dicen ellos. Son carreteras buenas. Carreteras que dan gusto ver. Carreteras que dan gusto manejar en ellas. Carreteras que dan gusto caminar en ellas. Carreteras que fueron paladar para nuestra vista. Carreteras hermosas, bellas, únicas. Santa María Pápalo. Aquí está la recolección de peras. Están las cajas de peras. Aquí viene una señora con su traje típico de este al pueblo. Cuícateco. Su machetito. Vamos a sacar la mano por afuera. A ver cómo se ve. Se ve mejor. Hola. Hola. ¿Se van al encierro? Sí, vamos a ir a traer leña. Venga, le traigo unos regalos. ¿Ah, sí? Venimos a visitar al pueblo y le traemos aquí. Sí, sí, sí. Sí, quiere Saldamaría. Sí, sí. Ahora sí, venimos aquí. Ay, el burrito. ¿Tiene nombre o no? ¿Cómo se llama el burrito? No tiene nombre. Sí, venimos a ver cómo está la construcción. Monta usted para que se tome una foto. Me cambio. Le cambio el carro por el burrito. Órale. ¿Van a traer leña? Sí, nos vamos a traer leña por el monte porque por aquí, como está feo el camino, fuimos a ver por el monte, por acá, el jet, pero ahora vamos a otro lado. Sí, pues. Está bien. Hay que dar la vuelta que se está aquí. Se abrió un poquito. Ajá. Venimos otra vez a la construcción y aprovechamos porque vamos a ver el pueblo porque al principio no podíamos entrar, no nos van a pasar, pero ya es que ya pasamos. Es que nada más una hora hay en la mañana. Ajá. A las 10. Y en las tardes hasta las 4. Es cuando se abre. Uh, está bien, está bien. Está bien. Bueno, pues vamos a ir a comer porque a ver, ya tenemos hambre. Sí, muy bien. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Pueblo Cruz Cruz. Sí. ¿Cuál es el nombre de aquí de este pueblo, no? Ah, sí. Santa María Estápago. Yo vivo aquí en el mero centro. Ah, pues está bien. Sí. ¿Dónde está el palacio? ¿Dónde está la iglesia? ¿Hay comida ahí cerca de ti? De la iglesia abajo, una señora que se llama Elena. Ah. Elena Estarrizosa. Perdón. Ella vende. Oh, bueno. Si no, adelantito, también venden tacos y comida igual adelantito. Donde tal, donde tal la iglesia. Ajá. Al frente de la iglesia sigue usted derecho. Ajá. Y yo ando donde está abajo, donde se baja un poquito. Allí, un ladito, abajito, así está una casa de tabla. ¿O ahí venden? Y ahí venden también. Sí. Sí, estoy haciendo el video para que lo, si alguien más viene, pues ya sepa, pues, ya bien cómo está quedando la carretera. Está bien bonita. Está bien, ya hemos visto. Ya quedó bonito ahora sí, eh. Sí, ahí van avanzando ya arriba las montañas, ya van, ya van, ya van, ya van. Sí, ya mero van a llegar donde, donde van a dejar, pues, porque ya van a seguir por hasta el otro año. Hasta la otra etapa, como dice, que las tres etapas, esta la primera etapa, hasta ahí, ahí sigue el otro año, no traigo una etapa. Sí. Ah, pues, está bueno. Sí, va a ser, pues, ahí. Está despacio, pero. ¿Tiene familia en el norte o no tiene? No. No. No, la verdad no. No, no, pues, yo digo, por si tiene, porque si alguno lo ven del norte, pues, ya saben. Ah, sí. Sí, porque vamos a poner el video ahí para que lo vean mucha gente. Ah. Porque están viendo cómo está quedando y la gente lo ha visto. Ah, está bien. Ah, pues. ¿Está bien? ¿Está bien, gracias? Sí. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A veces se tomaría pápalo. Santa María es un lugar de bosque, desde ahí está la ciudad, desde alrededor de las montañas. Vamos a comer ahorita. Vamos a comer. Vamos a comer. ¿Dónde hay para comer? Acá en el altito. Sí, en esta casita. Está bien, gracias. Sí. Bueno, aquí les vamos a parar por el dedo. Les invitamos a que se suscriban a mi canal, si todavía no lo has hecho. Y que lo compartan para que vean esta hermosura que hay aquí en Oaxaca. Hasta luego.